Alcanzar tus sueños puede ser una tarea increíblemente difícil, pero la diferencia entre éxito y fracaso es decidir no rendirte. Veamos qué nos pueden enseñar estas historias sobre el camino al éxito. Número 10. Vaya, vaya, vaya. En 2016, una pequeña villa en India fue afectada por una severa sequía. Los pozos locales se habían secado y las cosas se estaban poniendo bastante graves. Después de que el dueño del único pozo cercano que aún tenía algo de agua se la negara a la esposa de Vapurao Tajni, un pobre trabajador de la villa, Tajni juró que su familia nunca tendría que pedirle agua a alguien nunca más. Él iba a excavar su propio pozo. Así, con algunas nuevas herramientas y una enorme cantidad de fuerza de voluntad, escogió un lugar y empezó a excavar. Tajni no tenía entrenamiento en excavación y esto lo hizo objeto de burla entre los otros habitantes de la villa. Pero nada podía detener a Tajni. Él creía en sí mismo y se levantaba temprano cada día, excavando por horas antes de irse a trabajar. Luego poniendo dos horas más de labor rompeespaldas cuando regresaba a casa. Por 40 días consecutivos, él excavó más y más hacia la tierra solo, hasta que finalmente consiguió agua. Ahora, él proporciona hidradación para la gente de su villa, incluyendo a los escépticos. Me gusta pensar en qué tan odioso sería sobre esto si yo lo hiciera. Oh, ¿tienes sed? Sería útil si alguien excavara un pozo por aquí. Sí, espera, yo lo hice. Lástima que no creyeron en mí, ¿cierto? Número 9. Ali Mama. Jack Ma es un poco más conocido que Tajni. Desde que fundó el gigante comercio electrónico Alibaba en 1999, Ma se ha convertido en un gigante en las industrias de tecnología y comercio. Con un valor neto estimado de 36.2 mil millones, Ma ha creado un imperio de proporciones épicas debido a su fuerte visión y entendimiento del potencial de negocios de internet. Pero la vida no siempre fue tan triunfante para Jack Ma. Después de graduarse de la universidad en 1988, Ma se enfrentó con dificultades extremas, consiguiendo incluso un trabajo de salario mínimo. Se postuló para 30 trabajos en Hanzú, la ciudad donde creció, y fue rechazado por todos. Se postuló para KFC, el cual había recientemente abierto en la ciudad, y 24 personas se postularon. 23 fueron contratadas y él no estaba entre ellas. Intentó empezar una carrera en la policía y habían 5 candidatos, 4 fueron contratados y él no lo fue. Pero Ma dice que todos esos fracasos solo le ayudaron a la larga, Jack fue perseverante y determinado, y para decir poco dio sus frutos. Acostumbrarse al fracaso no es fácil, pero cada persona exitosa debe aprender cómo fallar antes de que puedan tener éxito. Número 8. Chris Hill Scott A veces la gente sí se rinde, eso pasa, pero la historia de Chris Hill Scott es suficiente para quitarle la idea a cualquiera de renunciar a una buena oportunidad. Chris fue uno de los fundadores de una compañía llamada SwiftKey, un pionero del texto predictivo y algoritmos de autocorrección que parece rescatarnos y molestarnos a diario. No, no quise escribir eso, Siri, ¿cuántas veces debo decirlo? Chris tomó la difícil decisión de que las largas horas y beneficios necesarias para desarrollar una compañía pequeña no valían el estrés. Dejó SwiftKey esperando algo mejor. Desafortunadamente para Chris, SwiftKey fue comprada por Microsoft en 2016 por 250 millones de dólares, con cada cofundador recibiendo alrededor de 50 millones de dólares. Chris recibió nada, a veces quedarse da sus frutos, incluso si las cosas son difíciles. Número 7. Jim Carrey Viendo su famosa cara elástica contorsionarse en muchos de sus icónicos personajes, hará que no pienses que hubo un pasado problemático detrás de los ojos salvajes de Jim Carrey. En años recientes, Jim ha sido más abierto sobre los problemas en su vida, y notablemente ha cambiado su método de actuar siguiendo esto. Sin embargo, a su altura, Carrey nunca salió de su alocadamente energética persona pública, y hubiese sido fácil asumir que fue un producto de una vida feliz y sin preocupaciones, pero la verdad te hará volver a pensar tu entendimiento de Jim Carrey. Verás, la infancia de Jim fue dura. Después de que su padre perdió su trabajo, la familia pasó por tiempos muy difíciles, y Jim tuvo que trabajar largos turnos en una fábrica, a la edad de 10, solo para llegar a final de mes. Parte de la razón de que Jim pudiera presentar constantemente una versión energética de él mismo, fue que estuvo elaborando a esta persona desde que tenía 15. Jim dejó la escuela para perseguir la comedia a la edad de 16, y se enfrentó con una gran cantidad de abucheos y vidas sin dinero en su camino al éxito. De acuerdo con Jim, después de que se mudó a Los Ángeles, para seriamente perseguir su carrera en la comedia, visitaría vecindarios adinerados y visualizaría su futuro viviendo entre las estrellas. Por años luchó para abrirse paso y tuvo unos cuantos fallos de por medio. Aunque esto puede sonar como un tip de algún gurú de autoayuda, que te ha quitado unos pocos cientos de dólares, Jim se hizo a sí mismo un cheque por 10 millones de dólares, con fecha para 4 años después, para el Día de Acción de Gracias de 1995. Justo antes de ese tiempo, la profecía de Jim se hizo realidad, ya que supo que ganaría esa cantidad por dos tontos muy tontos. Él enterró el ahora válido cheque en el ataúd de su padre. Es una imagen agridulce y muestra su incesante pasión por el trabajo, voluntad de dedicar tiempo y constante determinación pueden llegar muy lejos. Ahora solo me voy a sentar aquí y visualizar mil millones de dólares mientras bebo una cerveza. Así es como funciona, ¿cierto? Número 6. Stephen King Otro famoso ejemplo de lucha desmoralizadora en el camino hacia el éxito, esta vez el lento ascenso de Stephen King a la fama. Aunque su vida famosa no ha sido fácil, manchada con episodios de adicción a drogas y alcohol, algunas de las dificultades más grandes de la vida de King vinieron en el camino a la fama. La infancia de King fue dura. Cuando era niño, su padre abandonó a su familia, dejando a su madre criando a sus hijos sola. Y de niño, King vio a uno de sus amigos siendo asesinado por un tren. Por años en su vida adulta, King trabajó arduamente para vivir como escritor, todo mientras él y su esposa vivían en un remolque, teniendo varios trabajos para llegar al final del mes. Eventualmente vendió su primera novela, Carrie, en 1973, la cual sería adaptada en una ampliamente exitosa película dos años después. La perseverancia de King le permitió tener un éxito futuro, a pesar de una dura y desafortunada vida. Solo desearía que no fuera tan bueno asustándome a la muerte. Pennywise el payaso, no gracias. Número 5. Ronald Wayne Quizás el peor ejemplo de renunciar muy pronto, la historia de Ronald Wayne. La historia de Ronald Wayne hará que te caigas hacia atrás como con Dorito. En 1976, Wayne ayudó a establecer una compañía de hardware de computadoras en California. Aunque inicialmente estaba optimista sobre la empresa, Wayne rápidamente se preocupó sobre las potenciales pérdidas financieras que preveían la compañía. Y en unos meros 12 días, vendió el 10% en acciones por 800 dólares, dejando a la compañía. Si bien Wayne asegura que no se arrepiente de su decisión, diciendo que fue la decisión correcta en el momento, el nombre de la compañía te daría una opinión diferente. Verás, la compañía era Apple. Y lo peor de todo, ese 10% en acciones ahora valdría miles de millones, aproximadamente 80 mil millones de dólares, al inicio de 2019, haciéndolo la tercera persona más rica en el mundo. En una entrevista, Wayne dijo que no tenía arrepentimientos, pero no le creo. Quizás debió quedarse mordiendo esa pieza particular de fruta por un poquito más. Número 4. J.K. Rowling. Para alguien responsable por la serie de libros más exitosa de todos los tiempos, que desde entonces se ha vuelto un mamut para hacer dinero, produciendo juegos, parques temáticos y, por supuesto, múltiples franquicias de películas, parece loco que J.K. Rowling se refiera a sí misma en 1995 como un fracaso. Pero el camino hacia la riqueza y reconocimiento fue increíblemente difícil para Rowling. Después de la muerte de su madre cuando escribía el primer libro de Harry Potter, Rowling cayó en una fuerte depresión, algo con lo que lucharía repetidamente. Las cosas solo se pusieron peor siguiendo un difícil divorcio, dejando a Rowling criando a su hija sola. A través de los tiempos difíciles, sin poder encontrar trabajo y sobreviviendo de beneficios del desempleo, Rowling encontró alivio en sus escritos. Trabajó extremadamente duro, sacándose a sí misma adelante lo mejor que pudo, incluso yendo tan lejos como manualmente escribir cada copia de su novela de 90.000 palabras la piedra filosofal, ya que no podía costear una computadora o una impresora. Después de innumerables rechazos, su manuscrito terminó en el escritorio del editor Blonsbury Publishing, cuya hija de 6 años lo convenció de publicarlo. Contra todo pronóstico, J.K. Rowling sigue siendo uno de los mejores ejemplos de éxito frente a la adversidad. Nunca hay que rendirse. Número 3. Walt Disney Una figura controversial en su propio derecho, Walt Disney es otro gran ejemplo de una persona enfrentándose a dificultades, pero perseverando, y en este caso construyendo un imperio. Cuando Walt decidió que iba a ser un artista a la edad de 17, se encontró con feroz desánimo de su familia, quienes querían que él se uniera al negocio familiar. Pero una vida haciendo gelatina no era lo que Walt tenía en mente. Walt trabajó en varios puntos de su joven vida adulta, en una compañía de publicidad y un periódico. Fue despedido de ese periódico con su jefe diciéndole que le faltaba imaginación y no tenía buenas ideas. No siendo desanimado tan fácilmente, Walt abrió su propio negocio de animación, Lach o Gram Studios. Pero este rápidamente cayó en bancarrota, con la suerte estando firmemente contra él, y frente a dolorosos contratiempos, llevó a sus icónicos personajes a Hollywood. Y eventualmente, Disney se transformó en el inmortal omnipresente gigante que conocemos hoy. Aunque Walt puede no haber estado haciendo gelatina, los escépticos ciertamente se estarían comiendo sus palabras. Número 2. Oprah Winfrey Una de las historias más tristes, pero más reconfortante de perseverancia del entretenimiento moderno, esta es la de Oprah. A lo largo de su infancia, Oprah sufrió abusos terribles en las manos de sus familiares. Para hacer las cosas peores, Oprah dio a luz a los 14 años, y trágicamente el niño murió en su infancia. A pesar de estos eventos desgarradores, Oprah estaba determinada a tener éxito, y lo hizo. Se graduó en la escuela secundaria con honores, y recibió una beca completa para la universidad, y pronto se convirtió en la primera mujer de color, presentadora de noticias, antes de tener 20. Aunque se enfrentó a más dificultades en el camino, como discriminación de género e incluso acoso sexual, en su estación de noticias, continuó progresando en un ícono estadounidense. Su valor neto de 2.6 mil millones de dólares, no es nada despreciable. Con la grandeza que Oprah tiene ahora, pocas personas se detienen a apreciar las dificultades que tuvo que superar. Muestra que no importa qué tan oprimido te hace sentir la vida, siempre puedes renacer de las cenizas más fuerte que antes. Número 1. Encontrar oro. De las grandes alturas de Oprah, regresamos a una escala más pequeña, para un par de historias de oro. En junio de 1858, un grupo de mineros en Victoria, Australia, decidió tomarse un bien merecido descanso, todos excepto uno. Él siguió trabajando, motivado por el deseo de las riquezas enterradas en la roca. Cuando sus colegas regresaron, lo encontraron inconsciente en el piso. Después de algo de investigación, dieron la causa, una pepita de oro de 18 pulgadas de longitud, justo allí en la roca. Y créelo o no, todos se desmayaron también, pero esta no es la única historia de su tipo. En el clásico libro de autoayuda, de Napoleon Hill, Piensa y Asterrico, él recuerda la historia de un hombre, atrapado en la fiebre del oro del siglo XIX, en la frontera estadounidense. Con esperanza de riquezas, un buscador puso sus ahorros en equipo de minería, y salió a hacer su fortuna. Rápidamente se encontró con oro, y consiguió una ganancia justa, pero no tenía conocimiento de minería, y pronto su fortuna se acabó, y la mina de oro había sido agotada. Vendió su maquinaria a un chatarrero y regresó a casa, sin dinero y decepcionado. Sucede que el vendedor de chatarra era muy inteligente, él hizo que un ingeniero investigara la ahora vacía mina, y lo que encontró fue increíble. El ingeniero explicó que, debido a la falta de conocimiento y experiencia del antiguo dueño, no se había dado que no solo había mucho más oro cerca, sino que estaba a menos de un metro de donde el último tipo dejó de excavar. No es necesario decir que el vendedor de chatarra nunca tuvo que vender chatarra otra vez. Estos cuentos de oro sirven como lecciones invaluables que el camino fácil, renunciar muy pronto, con el miedo de desperdiciar esfuerzo, tiempo o dinero, puede detener su precio. No siempre es fácil, pero seguir con algo difícil y no rendirse, llevará a algo bueno, incluso si significa cambiar tu perspectiva sobre tus medidas de éxito. Me encantaría escuchar tus historias de éxito contra las dificultades o momentos en los que te has perdido una mina de oro por una pulgada. Todas las historias son bienvenidas en los comentarios de abajo, comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video, y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.